Compañando bien entrado Ya me forje otro cigarros Densos que apestan También yo traigo la dada Si me pidas en yo luego Me despiertas y no me aliviano Con una princesa yo soy de la mafia Soy muy respetado Si hay que atorarle yo nunca me rajo Recuerdo cuando empezaba Y es que ni cinco yo traiba No me pelaba Hoy que yo tengo dinero Pues como si nadie ya me da las nalgas Suben a mi troca Me llenan el tanque Pues saben que comen De mis jabarrotes Que vende en mi tienda Cristal, hierba y piedra Y forjes otro gallo compa Y que retumbe la nueva mentalidad No es porque se ha presumido Con trabajo yo he subido Tengo a mi gente Siembro la mota en el cerro Ni mucha ni poca Pero suficiente Pa' vivir a gusto No hay como ser jefe Por eso trabajo Pa' ganar billetes Orgullosamente De tierra caliente A huevo Compa sigo bien entrado Ya se despide el forjado Bien marihuana Mientras yo tenga dinero Sigo bloqueando Sigo fumando Que al fin de algo Hemos de acabar Nos ando bien cuido Pues aquí en el Swiss En la mota está el tiro Tosiendo de amadres Yo ya me despido